Estamos. Y se empieza como hay que empezar. Por nosotros. Ahora sí es Discovery. ¿Empezamos? Sí. Nada, la dinámica de siempre. Una catita. Tres perfumes. Yo traigo cuatro. Yo sé los míos, Juanjo sabe los suyos. Oler y opinar. Eso es. A ver qué tal. Creo que he traído unos perfumazos. Es una casa que me saltó una publicidad en Instagram. No la conozco. O sea, no la conocía. He estado buscando referencias. No sale en Fragantica. No he visto ni un solo vídeo en YouTube. No sale en Fragantica. No está todavía. O sea, notas, imagino, que en su página web. Sí, las notas son las de su página. Las has tenido que traducir. Del italiano. Es la única pista que te doy. Vale, vale. Casa italiana. Y vamos a probar. Si quieres, los he ordenado del que es un poquito más suave al que me parece que es más intenso y más interesante. Vale. Y si quieres empezamos ya con el número uno. Eso sí, la primera vez que los probé, porque ya os he probado y no me puedo resistir, ya lo sabéis. Entonces, la salida es... Se quedan como muy flojos. Vale. Entonces, a los 5 o 10 minutos empiezan a evolucionar y es una puta locura. Sí, como solemos hacer una carta tal y luego al final podemos hacer una segunda vuelta. Es una locura. La salida es muy suave, muy alcohólica. No se notan. Pero una vez que se ha evaporado esa primera línea de salida, empiezan a cascar, empiezan a salir matices y están muy bien construidos. Vale. Yo decir, bueno, yo traigo una casa, han dicho, bastante, bastante conocida. Vale. En su catálogo habrá fácilmente 600 perfumes. Yo he seleccionado cuatro. Dos que tenía muchas ganas y luego, pues, dos como más conocidos de la vuelta. Y nada, eso. Luego veremos lo que es. Vale, perfecto. Una pista. Por cierto, con el pitorillo blanco. Ah, sí, pues, ¿de por dónde sale? No se han hecho caso. Gracias. Bueno, pues, zurramos con tu primera. Sí, que no vaya a ganar vino. No. Ya lo tinta un poco, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver. Madre mía, qué rico, tío. Es que tiene, o sea, de salida. O sea, huele bien, pero se queda como... Yo este me lo quiero comprar, ya. Sí, tal cual. Ya está. Este es mi perfume. Este es tu rollo. Joder, sí. Vainilla. Vainilla, dulce. Esto es lo mío, tío. Buah, tío. Yo quiero esto. Quiero este perfume. Buah. O sea, es fresca, además. Se tiene como un puntito fresco. Sí. Pero sobre todo vainilla. Como una frutita. Es que está... Oh, qué bien hecha, tío. Cuando leas las notas... Porque además estaba ya con teorías y mis cosas esto... Porque, claro, tú tienes notas, ¿no? Tienes acordes y luego con estas colorías tienes melodías. Hostia. Porque es como... Vale, tú tienes una nota, ¿no? O sea, es como huele. Tienes un acorde que son varias notas que hacen como un solo sonido, ¿no? Sí. Pero es que tienes aquí todas las putas notas metidas aquí. Es una puta canción. Es una melodía, tío. No, no. O sea, no van... Es lo que hablábamos con otro tipo de colonias. O sea, no tienes las notas por separado. No vas descubriendo. O sea, huele a algo que es la suma de todo. Claro. Que no lo puedes distinguir muy bien. Pero es un olor... Es un olor. O sea, no son varios, no son capas. Es difícil, ¿no? Es muy buena. Es muy buena, tío. A mí me ha sorprendido de una manera increíble. Es verdad que lleva atomizada como un minuto y medio y ya está cambiando un poco. Pero me sigue oliendo como una fruta, tío. Como una... No sé qué es. Una pera, una manzana... Tienes ese fondo... Con un botón fresa. No sé qué es, tío. O Génesis de Lefrag, que no sé explicar, que es donde hay frutas, flores. Génesis era más floral, más ese Narciso. Que lo haga hablando con ella, que nos escribió y tal, que por cierto, encantadísimo. Pero esta la veo más frutal, más que floral, sí. O por lo menos mi nariz, ¿eh? Alguna flor y fruta. Yo es lo que veo. Sí, esta es como muy clásica. Sí. Son olores de... Esta yo creo que es un poco más femenina. O quizás no más femenina. O hacia esas notas que están atribuidas como femeninas. Sí. Te puede recordar cosas. Sí, pero que al final... Colones que ya has olido, demás tal, pero... Sí, porque huele como a la vainilla, las flores blancas, como que siempre las magnolias. Se asocia siempre a la perfumería femenina. Pero bueno, yo es que vengo de usar perfumes muy dulces y muy... A mí me encanta este tipo de perfume. Entonces, yo esto puede... O sea, yo lo veo unisex. Sí, que es cierto que... Sí. Tiendo un poco femenino, pero yo me lo pondría, vamos, cada día. O sea, me parece exquisito este perfume. Exquisito, tío. Una delicadeza, una finura. Está muy, muy, muy bien hecho. ¿Es verdad que es flojito? Sí. Ya, ya. Luego cascará esto igual que... Es que se viene a más. El Kraken. Se viene a más. Es una pasada porque no... No, no, es tanto rato. Todo el rato proyectando, 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 proyectando. Durante... La verdad que este y el siguiente sí que tenían menos duración. O sea, 4 o 5 horas cascando bien y luego bajan bastante. El otro es constante, tío. El tercero era como si... Vas a flipar. Madre mía. Pues este así de primera salió y me encanta. Yo lo probé en piel y la verdad es que no cambia tanto, ¿eh? No, luego... No, el secado sí. Yo luego esta así de primera sí que me ha gustado y sí que me gustaría... No me he echado perfume hoy y me gustaría probarla en piel. Pero así de primera sí que es verdad. ¿Una base de colonia clásica? Sí. ¿Fresca? Sí. Es verdad que no hay ningún cítrico que zumbe hay como... O de primeras no parece. Si es para esto es todo el eco pensado. Es como mucho. Muchas cosas, muchas notas, pero compensadísimas todas. Qué rico, tío. O sea, es como una calidez. Es por el... Yo creo que es el dulzor, el ámbar, la vainilla esa. Que te abraza, pero sin ser un balsámico así, espeso. O sea, prescrito, tío. Muy llevadero. Ya va saliendo ese fondo, tío. Es que además las tres me parecen... Se van cambiando, tío. O sea, es una... Es una sexualidad elegante. Sí. Porque son como... Es la delicadeza, la finura que tiene. Pero tiene un fondo... Muchas clases. Las tres tienen un fondo sensual y pante. Increíble, Juanjo. Muy buena lección esta primera. Buenísima. Pues luego con el packaging vas a flipar. Bueno, el packaging, lo que es el formato de botella. Es súper guapo, es muy chulo, diferente. Qué guay, tío. Es realmente diferente. Qué guay. Mola mucho. Si por algo el nicho es nicho, o sea, es al final... Claro, es todo. Sí. Que no es el perfume, es el aroma. Son las botellas, son los packaging. Son en cómo cuidan cada pequeño detalle, tío. Y con el vino puedes ya... Yo te digo. No se puede pedir. Maridaje perfecto. Bueno, vamos a ir... Clipeo, por cierto. Buscando internet. Clipeo Wines. Y déjalos llevar. Bueno, vamos a ir con la primera, que yo no tengo el nombre tapado. Mira, yo lo he enseñado a vosotros. Yo lo veo. Yo lo veo como la presbicia, ya sabéis. Me he puesto a gafas, pero parezco a Berto Romero. Vamos a quitarle a mi primera. Esto es incienso. Incienso, saco a tope, tío. Incienso, pero incienso, incienso de las barritas de incienso. No es incienso de misa, sino... Este de Andan Champa, este... Es rico. A mí me huele como a cuero, como a ahumado. Tiene un punto ahumado también. Tiene algo dulce, un ámbar, maderitas. Tiene mucha madera. Y es que huele a madera, o sea, pero... Un tronco recién cortado y huele, tío. Sí, madera, 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 cuero. Así que madera será, pues algún sándalo, incienso. Sí, pero madera, madera, cuero, incienso. Una parte amparada veo yo, así dulcecita. Tiene un punto verde, puede ser vetiver, patchouli. Sí, sí, algo de vetiver. Yo también le saco ahí de fondido. Y puede ser... Una rosa, una violeta. Sí, hay alguna florecilla por ahí. Rica, elegante, seria. Es elegante. Resina, madera, ahumada... Sí, yo no sé si el incienso, así que hablábamos, está cambiando como más a resina o algo así. A mí lo que más... Me sale un punto muy rápido ahumado. Entonces sí que será más incienso. Es que a mí me huele mucho como a cuero, tío. Como a una chupa de piel, ¿sabes? Sí, claro, pero si no se acuerdes también de ámbar vainilla, que puede hacer el cuero. Sí, cuero ámbar... Maderas, maderas huele muchas maderas, tío. Pero tiene el punto ese fresco también de... De ese punto acetónico... Sí, que posiblemente se lo dé alguna flor. Sí, flor, flor sí, no lo identifico, pero... Sí, sí, rosa, iris, no sé, no sé. Entre una flor blanca y alguna flor... Sí, más violeta, más... Sí, un poco entalcado de fondo empieza a... O sea, es como opuesto a lo que acabamos de oler tuyo, ¿no? Sí, sí. Se te abraza a oler, este es como más serio, más... Sí, señor, cazadora, cuero... Sí, tiene notas como árabes, tío, como esos inciensos o yo que sé, alguna mirra o cosas de estas, sí. Así de primeras yo, si tuviera que decir como tres tal, o sea, cuero... Maderas y... Maderas y luego incienso. Ienso, un ámbar, algo así. Sí. Tiene un fondo como cremoso. Una segunda capa que es como un perifloral y a la vez todo envuelto como mirra, incienso, madera... Tiene todo... Completamente. Qué buena. Rica, pero sí, más seria, más monturna, más oscura que la primera tuya. Sí, claro, no tiene nada de ahumados, ni inciensos... Pues muy rica, oye. Vamos a ver lo que se van cambiando. Pues vamos a por mi segundo. Vamos a por tu segundo, Juanjo. Probando maravillas de la mente humana. ¡Holalá! Esto ya cambia. Esto es otra cosa. Sí. Y se me hace conocido. Esto es... Fugir. Hostia. Sí. Pero va... Completamente. Sí. Pero esto... O sea, no digo conocido, pero sí que... Sí. Tiene todo eso, papá, papá. Esa melodía te suena. Sí. Es una canción que ya he escuchado, interpretada por otros músicos. Sí, tiene ese punto jabonoso, colonia, todo ese punto barbería. O sea, la banda... O sea, súper jabonoso, ¿eh? Yo creo que es la lavanda lo que más me pega. O sea, si tuviera que decir... Sí, un adjetivo es limpio. No era limpio, tío. A impoluto, a camisa blanca. Limpio profundo. Sí. Sí. Tiene... No es una colonia fresca, ya está. No es un tenuco. Y es como muy mediterránea. Sí, sí. De punto herbal. ¡Uah, qué rica, eh! Un poco especiado, incluso. Son muy buenas, tío. Muy buenas. Y me ha sorprendido muchísimo esta casa. Me ha sorprendido totalmente porque es que no conocía nada. ¿Cuántos perfumes tienen? ¿Solo estos tres? Tres. Tienen tres perfumes. Vale. Y luego tienen muchísimas otras fragancias que no son perfumes. ¿Qué asco me estás dando? Hay algo que no consigo descifrar, que me suena. Que rompe un poco con el fuller clásico. Sí. Hay algo. ¡Guau! Cuanto más la vuelo, más buena me parece, eh. Es muy buena, tío. Es muy buena. Sí. Que tiene todo el... No sé qué le puedo sacar por ahí. Es que no sé, no sé. Es como coger esta colonia fresca de verano, colonia mediterránea, cuidiparma, típica, estas azules. Sí, sí. La pones a cocer durante dos horas, que reduzca, que reduzca y entonces lo que se haya quedado ahí... Rebañas. Rebañas y te lo... Y es esto que lo comes. Sí, sí. Que tiene cuerpo. Sí. Es una colonia clásica que tiene pinta de durar 15 horas en piel. Sí. No, pues no. O sea, esta no dura tanto. Dura mucho más la siguiente. O sea, me cuadra que me lo digas porque normalmente las colonias así clásicas son las que menos duran. Son como más fugaces. Los tonos cítricos, limpios. No consigo sacarle... Le veo algo dulce por abajo. Algún ámbar igual también, así como... No se sacan mucho. No, no, no. Están tan bien asambladas que no puede sacar muchos mátices. Cuando veas las notas, sí. Vale, luego leeremos. Sí. Pero sí, eso vemos. Un fuller clásico, con cuerpo, más denso. Lavanda. Masticarle. Muy rica. Muy rica. Muy rica. Vale, vamos a ir con el mío segundo. Esta casa tiene... Yo creo que es uno de los más clásicos de esta casa. Sí. Pero que está dividido como en 3.1, 3.2, 3.3. Sí, tiene versiones. Sí, tiene versiones. Esta no es de las más conocidas. Vamos a ver lo que tiene esto. Buah. ¿De primeras? ¿De primeras? ¿Yo de primeras? Rosa. A mí me huele a rosa. Rosa, pero rosa, rosa iris. Esa es rosa talco. Sí, sí. Rosa empolvadita. Rosa empolvada. Rosa madera. Madera rosa, sí. Este típico combo... Despejemos un poco. Muy rosa iris. Sí, sí. Me sale como muy tenue por debajo... Pero como cosas suavecitas. Como que van acompañando muy bien a la rosa. O sea, es que no... La rosa no acompaña a otras cosas. Eso es. Otras cosas están acompañando a la rosa. Y yo también la veo protagonista, la rosa principal. Pero como muy bien... No es un... No zumba mucho a rosa. No. No es una rosa muy suave. Está rosa iris. O sea, rosa empolvada. Como muy equilibrado. Músicos bailando con ella. Sí, y luego por ahí... Porque sí que es verdad que es una flor. Es que huele a rosa. O sea, violeta, rosa, así. Empolvadita, pero como... Picantito. No sé qué tiene por ahí. Igual alguna especia. Un poco de pimienta. Se me está ensuciando. Claro, a lo mejor... La madera... No sé si será un nude rosa o algo de eso. Undo canta mucho. No, o sea, no es que no me está oliendo... Sucio. No me está oliendo animal. No. Igual luego la segunda vuelta... Sí, pero bueno, madera sí que... Sí que canta madera. Pero un... Sí, maderita. Pero muy suave. Esta flor a mí lo que me gusta es... Sí, es muy suavecito todo, pero... rica, elegante también. Es que esta casa que traigo yo es una casa elegante, ¿eh? Sí, es una casa típica, casa nicho así... Lujosa, elegante... Ya sabes que yo tengo en casa de estas novedades muchos discos que he ido regalando y tal... Y son los que voy aprovechando para ir trayendo también aquí al canal y demás y... Me gusta mucho. ¿Me gusta? Sí. Es potente, o sea, no es potente, pero es intensa. Eso es, eso es. Tiene densidad, tiene cuerpo... No es fuerte... No, pero tiene volumen, tiene presencia. Pero tiene mucha presencia. Eso es, eso es. Y no hay ninguna nota discordante, no hay ninguna nota esteridente. Todo lo que está, está en su sitio... Sí, pero está. Y bien, sí. Sí, 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 sí. Pero no le saco mucho más matices allá de madera rosa empolvada. Rosa empolvadita y quizás algún cítrico, alguna bergamota o algo así, porque sí que hay como un puntito... Presquito, arriba. Sí, pero como... Pero es la flor, al final. Pero esa es como un rosa, sí que tiene un punto de carnosidad, que sea por alguna fruta. Pero a mí no me tira a bergamota, cítrico, no... Sí, bueno. No sé, lo digo porque sí que hay algo fresco allá arriba. Sí, pero es fresco picantillo. Sí. Sí. A lo mejor hay alguna pimienta, alguna especie picantita sí que hay. ¿Por qué nos olvidamos siempre del musk? Sí. ¿Y tienen el 90% de las colonias tienen amizcle? Sí. Perfumes, perdón. Perfumes. Fragancias o algo calcón. No son colonias, son perfumes. Muy elegante. Sí, es elegante, sí. Rica, tío. Sí. Juanjo, tío. Necesito saber que lleva la primera. Es que ahora... Huelela, por favor. Es que... Sí, es que la he oído mucho. Es que ahora está saliendo... ¡Guau! ¡Qué puta maravilla de perfume! Hacía tiempo que no olía algo que me llamara tanto la atención. Sin salirse del tiesto, sin ser una pedazo de composición increíble, rara. Es que es muy neutra. ¡Guau! Muy común. Es que ha empezado siendo floja, pero es verdad que está zumbando cada vez más. Es que es una pasada. Pero zumba el dulzor. O sea, mira qué raro. Con perfume así dulce, afrutadito... Cuanto más vas el tiempo, más zumbe. ¡Guau! ¡Increíble! Que salen, salen ahora. De hecho, que había que dejarla reposar. Y la salida es muy... ¡Guau! ¡Qué rico! Alcohólica, bueno, no es alcohólica, pero sí que tiene ese punto que no sale, no sale perfume. No está igual... Sí, tan volátil, tan... O sea, ganadora de la cata y sin saber lo que viene después, me da igual. Me flipa, tío, de verdad que me flipa. Espérate a la tercera. O sea, agradezco, agradezco esa publicidad que te salió en Instagram. Sí, 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 vamos, maravilloso. Benditos anuncios, qué maravilla. Vale. ¿Tercera y última tuya? Sí. Esto es pura intensidad. Vale. Increíble. Esta es de las mías. Esta es sucia, esta es barro. Bienvenidos a la mierda. Es que no, es que ahora no, no salen. Vale, vale. No salen. Sí, pero bueno, ya es un trailer de lo que viene. Sí, tiene cosas, tiene cositas por ahí ya. Hay una nota que es total y a través de esa nota va todo lo demás. Es que tiene algo que me... Vale. A ver, ¿a qué me lleva esto? Empieza a salir, qué pasada, ¿eh? Es que salen, tío. O sea, bueno, lo vas dejando, vas tirando más. O sea, es como... Qué cojones has comprado. Y de repente... Sí, 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 sí. Vale, sí que es verdad que se está ensuciando. Es verdad. Empiezas a ser un poquito más animal. Que salen como florecillas, sale flor, sale fruta, así de primeras. pero ya vas viendo por debajo que no es no, esto no son florecillas hay algo que quiero reconocer y no sé lo que es hay algunos olores tipo que tiberne viene animal pero hay algo hay algo que quiero reconocer y no sé lo que es es una nota que exactamente no la vas a adivinar en tu puta vida que para mí es lo más lo más atractivo de esta colonia y lo que la estructura de arriba abajo sabes a que me huele tío y con total libertad y sinceridad me huele a girasol a pipas de girasol yo al final no es que me huele a pipas de girasol pero cuando abre esa cáscara me ha venido evocado a las pipas del girasol cuando vienen húmedas, frescas sin tostar ese olor me ha venido tío no sé no sé por qué madera flor sí imagino que será eso la pipa entera de girasol verde correcta sí me ha venido ese olor me imagino que será por lo que tú dices una madera flor algo verde es que está saliendo algo como saladito debajo es que no sé qué es tío es que no te he reído qué está saliendo es que es raro déjala reposada vale porque yo ahora no estoy sacando los matices que le he sacado en pie y dejándola reposada luego si no probamos en pie y ahora volvemos a esta para que veas la nota esta yo creo que sí que le vas a sacar la nota porque canta bastante vale y o sea lo que es eso la base guau qué buena es es buenísima tío es muy buena sí es buena sí vale siguiente vuelta la probamos en pie y vamos a ver si vale vamos a ir con mi última bueno yo traigo cuatro esta sería mi última y la siguiente sea como un bonus es como la más conocida de la marca vale perfecto yo la conozco tengo la botella de esa última vale mi tercera es que ahora tu segunda es como me has echado agua aquí bueno no veo el pitorrito ahí estamos ole qué maravilla es muy bueno tiene ese punto ahumado a mí me huele dulce sí pero rollo piña sí a mí te me está oliendo algo así tropical sí un mango una piña sí un maracuyá una hostia de esas sí 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 como a un cóctel así dulzón de piña así sí esa que es ácido y dulce a la vez ese ácido dulce ácido dulce pero de fruta a cuerpo fruta completamente de acuerdo tropical o sea una fruta tropical sí pero no es tirando dulce igual no es tan piña no es tan piña pero sí algo de eso mango carnosita sí algo de esos líquidos azules que se beben y huele a eso pero tiene un fondo tiene un fondo tiene fondo vitis madera sí y ya pachuli pachuli tío es como muy sí pero empieza a ser llego como flor ya sí o sea me huele como me huele como algo verde de fondo pero a la vez es como aparte del dulce del mango este que vemos veo como un dulce chocolatoso y ya hemos dicho muchas veces que es el pachuli y sí que sí que huele pachuli fruta pachuli chocolate madera piña algo sí y luego es rico ahumadito empolvado esto tiene todo rico sí que tienes tengo fruta tengo humado tengo cítrico tengo chocitos tengo jamón tengo chocolatoso rica 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 son colonias muy ricas las tres tuyas tío muy bien hechas diferentes es una casa con un prestigio indudable gente que sabe lo que hace la primera mía ahora huele super animal huele a castor sí ¿no? pero me sigue a incienso ya apagado sucio apagado que somos de la rioja apagado apagado me lo mejor culo pero es muy yo que tuve mi época hippie que iba a plantar árboles al monte ese incienso tío ese incienso de poner un incienso tu incienso y te huele a ropa a ese incienso y la gana en capas de incienso con poncho incienso del monte vengo del monte y sí posiblemente igual tiene alguna hierba de estas así en plan romero no sé si te huele a ese yo es que no le saco sí pero tienes este punto campo es gorda tiene un cuerpo que flipas bueno a lo que vamos tu tercera ahora vuelve a la tercera hostias de repente es como un fruto seco con chocolate es raro y rosa tiene de todo ya como mola también o sea no te has no acertanemos pero a mí me da igual pero lo que estoy gozando oliendo esto y ahí merendado yo te digo no pero ahora en mi tercera si te fijas esa maracuyá o ese mango a mí me ha desaparecido sí bueno igual de fontizo total pero ha bajado la acidez sí ha quedado la dulzura ha quedado la dulzura chocolatosa que me imagino que estará predominando ahí un patchouli muy rica sí pero sigue sigue de fondo la carnosidad igual algún vetiver también porque tira tira un poco fresco tira ese mentolado ese frescorcillo un poco sí vetiver está chuli muy rica muy rica y vamos a ir a por el a por el bonus sí y luego hacemos repaso de mi tercera que respire sí 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 vale vamos a atomizar entonces esta última que sin duda es la más conocida de esta casa yo esta la conozco bien y sí que me sé de esta sí que me sé alguna nota de esta ciego tengo la botella de 100 tengo otro formato de 10 que es muy muy conocida no sé si conoces tú imagino que conocerás no sé guau vainilla vainilla del recopón dejadla dejadla que salga esto me parece una puta broma maestra un clásico entre los clásicos esta le llevaba al trabajo varias veces es que ya creo que he pillado no voy a decir nada al final ya sabes los discoveries que yo tengo en casa ya sabes que la casa que es a ver vamos a centrar sí aquí hay muchas cosas sí vamos a sacar la memoria de estas yo te voy a dejar a ti hablar un poquito porque de estas de las mías es la única que conozco notas porque las otras sé que perfumes son pero no he mirado y lavanda tiene algún cítrico también es la bergamota que es como limoncito pero más poco más verde dulce sí dulce pero con cítrico dulce vainilla cítrico es una mezcla limón sí canta el cítrico o sea es como esa vainilla de fondo no entra pero es una inspiración un poco más larga muy entre el cítrico ya es la personalidad de este perfume el dulce cítrico ese vainilla limón ese es un limón hay un combo que tira hacia mentolado hacia verde hacia más hierba limón la lemon grass posiblemente pues alguna bergamota será un poco más siciliano pero tiene un fondo luego también iris tacadito puede ser el el mousse el combo que sí, alniz que tendrá sobre todo la vainilla limón tiene ese fondo un poco mantecosillo lo que caracteriza esto es miel y tabaco sí el dulzor miel sí igual el fondo mantecoso este posiblemente te venga con el tabaco ese tabaco dulce y para mí es que me recuerda mucho yo vivo en un pueblecito que al lado de un polígono que ha habido toda la vida una tabacalera claro yo recuerdo en mi pueblo los días que llovía el olor o sea todo el pueblo se imprenaba de un olor como a tabaco húmedo tabaco rubio pero sin prender sin encender caros tabaco mojado me recuerda mucho a ese tabaco lo tiene súper identificado es que en mi pueblo salía a la calle y cada dos por tres teniendo la tabacalera al lado había ese olor en las calles a ese tabaco dulce aquí al lado estaba graísa sí que hacían concentrados de caldo y demás y entonces olía caputo cada vez igual por eso el húmedo gusta claro lo llevas ahí en los genes lo llevo aquí en los genes ya cada haber metido llevas la descomposición pero esto es eso es ni el tabaco la miel la miel la identifico perfectamente el dulzor es dulzor de miel y limón sí sí o sea tabaco miel y vainilla limón ahí es como un pastel porque es es un gourmand o sea no llega a ser un gourmand un postre para comérselo pero sí que tiene ese puntito de de dulcecito muy rico muy rico es elegante yo digo que este es un poco trampa este sí que lo conozco bien y lo he sacado un poquito de la cata sí pero lo quería traer al canal por eso por leerlo y disfrutarlo también me parece una joya me gusta mucho dentro de que conserva el conserva el limón todo el rato no es un cítrico sí sí no es un cítrico que se va es una nota de cabeza sale explota y ya está no se queda se queda dura mil horas dura mil horas sí que es verdad que al final ya a las seis horas tú hueles y lo que más huele es la vainilla se queda como una segunda piel se queda súper balsámico una vainillita pero ese cítrico está siempre ahí sí de este ya te regalaré sí ya tengo que tengo botella tengo muchos más dicas este te doy porque y luego te diré lo que es la tercera la tercera cuál tu tercera mi tercera vale vamos a ir al revés ahora para atrás a ver tu tercera ahora 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 ya tira vale tienes que sacar esta nota no sé si la voy a sacar pero me gusta mucho ¿por qué me recuerda tanto a algo y no sé qué es? es que está o sea tú esta nota si te la sabes si te sabes si si esto o sea lo que es un poco las otras principales y las he traducido ahora mismo o sea que la me la sé en italiano y hay cosas que no tengo ni idea de qué es pero pero esta la base la línea está me viene como un fruto seco todo el rato me viene como una especie de cosas raras me viene como una especie ¿se puede hacer me va a ver a Betty Ver es que es muy difícil la verdad es que tiene las notas súper escondidas hay una nota clara es que no le saco si cuando te lo diga vas a vas si así si pero si pero es una nota muy clara pero es dentro del rango que podía ser tal o tal de tal tal de tal tal de tal pues es un tal de tal pero el tal está claro tú sabiéndolo lo identificas eh si o sea pues dije joder esto es esto pero es que cambia cambia en piel en piel zuma muchísimo más todavía la 3 tuya si tomas por culo vamos a estar aquí no 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 llevo nada ¿no? vale vamos a ver si cambia si se queda es más oscuro todavía madre mía ¿qué es esto? hostia ¿pero por qué cambia tanto? cambia muchísimo ¿qué ha pasado aquí? madre de dios no es el mismo perfume no es el mismo perfume para nada el papel te lo metes por el culo eso no es lo mismo más da otra cosa joder pues pruébate la 1 bueno la 1 en piel no cambia tanto ¿qué es esto? vale 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 la 1 en piel no cambia tanto la 2 la 1 en piel te la voy a robar ahora mismo me la voy a llevar la 2 cambia bastante es más rica en piel pero se huele bastante bien vamos a ver pero la 3 es en piel y dejarla esperar un poco es flipante flipante vamos a organizar ideas porque esto me está explotando en la cabeza ahora mismo ya es que yo flipé ¿qué es esto? yo flipé con esto madre mía pero si es como esto son las putas puertas del infierno se te la acaban de abrir se acaba de recesar si madre mía es que ahora si que huele completamente diferente a ver desvelamos notas ¿quieres de ver las notas? vamos a ir es que es que es así todo el rato así ¿qué le pasa tío? quiero vivir aquí ahora es que es un es todo lo contrario a la 1 pero las 2 madre mía si si es lo contrario además gasolina pura el discurso es totalmente lo opuesto es una pasada última oportunidad déjame déjame disfrutarla además porque es es rara en papel me había parecido como un perfume oscuro más pero no y las notas no son cosas raras son es como lo que hablamos de las de TAC o sea las de TAC las de las de FRAC si que tienen como cosas normales y dices ¿cómo puede oler esto así? con estas cosas tan normales es verdad no se lo saco tío no se saco el ingrediente principal ese que dices tú te lo digo sí por favor es un cuero tío claro pero tú sabes lo que te digo siempre con los cueros ya es que tira tira hacia un cuero pero un cuero de estos cueros napa tintado con esa pero es cuero raro sí un cuero con o sea ese cuero con un tinte negro que todavía huele al tinte sí es ese punto sí eso es sí la ¿cómo se llama? y ahora que lo dices es verdad pero huele además como cuero recién untado como en ese betún o en ese cuero sí ese cuero amargo sí completamente de acuerdo es verdad que anormal soy pero siempre te lo he dicho tengo un problema siempre con el cuero me pasa siempre con el cuero con sin embargo sin embargo en este mío claro en el en el primero mío sí que le he detectado cuero pero me ha olvidado como diferente como a más claro como a cazadora de piel diferente es que por eso lo que te digo es que hay que salí dentro de la línea de cuero claro ese cuero napa el cuero cubierto un cuero esto es cuero crudo tío cuero cuero con todo cuero intenso hacia más animal más sí 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 pues sí sí muy rica muy rica impresionante a mí esta me dejó todo loco y cómo cambia y además se queda súper balsámica es verdad que se queda densa tío pero luego tiene ese cuero metiver lo que hablábamos también ese metiver que le da que le da como ese punto de acetona que te abre las vías sí sí no es nada fresco pero te abre completamente ese efecto pues guay pues si quieres te digo la casa vamos a desvelar y demás dime qué casa has traído pues es una casa italiana vale que se dedica a hacer ambientadores vale ambientadores tanto de spray los miconos estos de los palitos y demás y además tiene tres perfumes vale con lo cual de fragancias controlan que flipas pero el que es el tema aroma lo tienen dominado sí pero ya es que es una pasada como esta gente puede hacer unos perfumes tan bien hechos tan normales y tan distintos a la vez porque dentro de que es un aroma que reconoces dices reconozco 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 pero no es como yo lo reconozco es algo totalmente tiene una vuelta de tuerca que te deja roto dentro de que es eso que conoces el número uno se llama Hera 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 que es la diosa Hera la madre de todos los dios entonces eso es floral más fragante se llama esa porque ya no va a ser bueno vaya fue y tiene notas de cabeza mandarina claro lirio blanco gardenia flores blancas notas de corazón incienso melocotón pimienta tabaco mezcla de narguile que no tengo ni idea de lo que es notas afrutadas y de fondo lleva pachuli sándalo notas ahumadas y ámbar he estado a esto que además no sé si le he dicho en el vídeo de decirte la mandarina porque me ha venido como un olor cítrico dulce no sé si le he dicho pero en mi cabeza está la mandarina he dicho manzana he dicho tal no sé lo que vale no sé qué formatos tienen si de 50 de 100 no sé precios pero precios creo que está entre 120 150 170 más o menos bueno la casa es no sé si lo he dicho ya no lo has dicho no lo he dicho no un dici un dici o sea un dici un dici que sería 11 vale o sea que que eso es tiene toda la gama de ambientadores y ya un puntito que te pone profumi que ahí abres y hay pincha tres perfumes el formato lo veréis por aquí es una una botella que es como como un flis flis es igual pero claro es la botella de perfume está guay no sé si lleva la tapa no lleva la tapa pero en el estreno lo pone pero es el vaporizador sí es curioso cuanto menos sí sí la segunda vale tu segunda esta era la madre de los dioses este es el padre de los dioses bueno ¿sabes a qué me huele ahora? ahora es un un dior sabás pero pero inflado sí claro porque tiene el emí bergamota mandarina y de corazón lavanda nuez moscada vainilla de papua mira si no me la he traducido bien sándalo anís estrellado pimienta de Sichuan y de fondo vainilla abatonga y olíva no sí que me olía anísado sí el anís estaba atrás de mi cabeza también sí 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 y la pimienta está muy rica bergamota lavanda al final son cosas pero es que es como bueno claro dependiendo de cada composición de las proporciones y demás es una mezcla maravillosa y mi tercera lo que decía era Zeus y Hades el dios del infierno claro ¿sabes a qué te huele las pipas? ¿a qué me huele tío? ¿qué es? semilla de sésamo claro semilla de sésamo girasol y calabaza hostias no voy tan mal azafrán y de corazón lobelia erinus es que tiene un cuerpazo el azafrán es un espectáculo dentro del cuero ese punto azafranoso que hablamos también de la de lo dijimos en ¿en cuál fue? ¿de Etat? no la de joder Utho Gritnes el azafrán azafrán y nueve moscada y lavanda claro no, no, no este no tiene lavanda es verdad son semillas de sésamo girasol y calabaza o sea, el girasol el girasol me ha venido o sea, lo he identificado a la primera y azafrán de corazón el obelia erinus que no sé lo que es té de rosas vale con lo cual tiene esta cremosidad acelerada caratizada y de fondo madera de álamo ahumada curtido que bueno, son ahumados y cuero de bisonte espectacular es ese cuerazo que maneja todo y luego va estructurándolo y es una pasada mira, pues no iba tan mal con lo de los girasoles es que me olía esa pipa tío además es que semilla de sésamo y girasol sin embargo calabaza bueno, no me ha venido de semillas no, pero bueno semilla de calabaza o sea, no solo calabaza sino semillas de calabaza girasol ostias claro, no adivina el cuero y adivina el girasol me he olido a eso a ver hemos tenido infancias muy difíciles cada uno tiene su registro claro, claro que eso es lo guay de la personería cada uno tiene identificado unos aromas unos olores a ti te evocan unos recuerdos a mi otros pues eso las taracaleras los olores por las calles infancias diferentes con aromas diferentes y esto es lo guay y el cuero pues es que yo tengo ese problema siempre con el cuero ya, además se lleva azafrar además que te lo me lo chaza son notas que se llevan bien azafrancuero esas matices es flipante vale muy bien y ahora desvelamos las tuyas bueno, pues yo tengo me imagino que ya sabrás lo que es creo que va a ser Serhoff evidentemente sí qué buena Serhoff Serjoff como queréis decir yo me gusta Serhoff Serhoff Sergioff correcto pequeño Discovery de Serhoff con en este caso cuatro muestras pero como os digo Serhoff tiene 700 es su catálogo la primera mía es Cruz del Sur número 1 vale yo había probado Cruz del Sur número 2 que es mucho más dulce tropical tal quería probar la 1 notas de salida ron uvas y bergamota de corazón tiene frutos secos clavos de olor comino cedro y canela y de base tiene cuero castoreo mirra incienso ládano ámbar y sándalo casi nada casi nada puede ser muy buena tío vale mi segundo perfume es alexandría 3 claro alexandría 1 y alexandría 2 son de las más conocidas alexandría 3 yo no conocía y la hemos traído al canal que lleva alexandría 3 lleva 3 hippies metidos dentro pues de salida declara palisandro lavanda y canela de corazón rosa de bulgaria cedro lirio de los valles y de base oud de laos oud de tailandia sándalo almizcle vainilla y ámbar casi nada pues es verdad que yo el oud es como mira pues yo te había dicho el combo rosa oud porque me ha olido a rosa y me la he jugado a oud pero no me huele a oud digo va pues al llevar madera si lleva rosa será un madera un oud rosa tienes tiracia esa madera un poco más oscura pero no no o sea es eso es el incienso este que hablamos de incienso sobre incienso sobre incienso correcto bueno mi tercer perfume es Tony Yomi Monkey Special este perfume es un perfume que hicieron entre Serhoff y Tony Yomi líder de la banda Black Sabbath vale es un perfume que hicieron juntos Serhoff contó con Tony Yomi para hacer este perfume claro siendo una estrella del rock pues todo el mundo dice joder pues va a ser un perfume completamente acuerado whisky sucio todo lo contrario todo lo contrario hizo un perfume con esa base pero es que es muy dulce nadie hubiera dicho que es un perfume del guitarrista de Black Sabbath ¿sabes? del juntador de Black Sabbath igual de Epic Noise igual sí claro claro ¿qué perfume ha hecho Taburete? pero no, no de Black Sabbath no claro entonces las notas que declara Tony Yomi de salida es Ron Maracuyá Bergamota y Geranio ay el Geranio tío corazón canela ese verdecillo canela patchouli de Singapur cuero y rosa de Bulgaria y de base caramelo vainilla haba tonka sándalo lándano ámbar gris y almir a mí me parece increíble de bueno es muy caramelo sí sí tiene esa base muy dulzona muy rica un gourmand ganan de comer pero claro ese patchouli pues lo saca un poquito de ese la nota verde esa cosita verde que tiene ahí ese frescor rico muy rico dulce fresco vale y el extra point vale el bis que iba a ser sino que Naxos no sé si se verá Naxos de Serhoff Naxos es el top venta de Serhoff junto a Herba Pura por algo es y pues bueno qué decir de Naxos que no se haya dicho ya notas de salida lavanda bergamota y limón corazón miel canela cachemira y jazmín y de base hojas de tabaco abatónca y vainilla y yo oliendo la caja con dos cojones que me soco de plano deja el vino es que es muy buena tío sí o sea creo que hoy sí que ha sido un vídeo del agua y el aceite o sea una casa absolutamente desconocida de fragancias raras no raras pero es muy distinta es que yo que sé coges cualquiera de estas llevan las mismas notas tío pero es que no tienen absolutamente nada que ver porque las notas que hemos dicho o sea no hemos dicho ninguna nota distinta ninguna de las casas o girasol o girasol pero puedes tener aquí también sí pero notas que entran dentro de un perfume común sí lo que decíamos no lleva pimienta de Sichuan de claro no lleva orín de mono tití sí claro no lleva movidas raras entonces eso por un lado fragancias desconocidas completamente de una casa italiana han dicho rara como de ambientadores claro no sé si es una casa de perfumbría claro porque es una casa pero bueno tiene de ambientadores que tiene tres perfumes y luego por otro lado pues Serjo es como la casa de la caja porque la caja es muy guapa sí pero el packaging está muy chulo es esta cajita con su lazo no se ve porque es como un dichi profumo negro sobre negro un dichi profumo que guay tío muy elegante sí es me mola porque es un cartón es como super reciclado todo ahí está muy chulo o sea dentro de que venían aquí los papelillos no sé si estará viendo Discovery y luego qué guay tío este tríptico con las tres colonias Hera A.D. Zeus tiene este rollo de de lo F también de coger flores y demás está tal y bueno luego el formato de las botellitas es como muy chulo vale eh quiero Hera quiero Hera sí 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 ésta era en piel quiero probar Hera en piel tío número uno la sensualidad del incienso encuentra la frescura de la pesca la pescadera la pesca con el fiori bianchi qué barbaridad de perfume tío es que rico flipando ves es verdad que en este vídeo me he dado cuenta que ha habido dos notas que han pasado por mi cabeza y no las he dicho como por miedo a tal pero las hubiera acertado que ha sido la mandarina en este perfume y el anís en A.D. pues aquí decirlo aunque sea algo loco y me ha venido así como un anís y he dicho sí como además anís estrellado claro estamos aprendiendo claro sí sí estamos aprendiendo identificar sobre todo como por miedo a decir no me voy a decir anís pero claro tienes olores que no sabes lo que es hasta que luego verbalizas así funciona el cerebro entonces cuando ya sabes es anís ese olor que no sabía que era es anís ese olor que no sabía que era es cuero de bisonte hostia el cuero de bisonte que se mete aquí es una barbaridad es una barbaridad es una barbaridad este perfumón o sea era increíble en piel sale más como esa más cremoso sí mucho más cremoso es como untar una fruta increíble sin palabras hoy ser jof dos casitas más undichi profumi ser jof qué decir encantado encantado de la vida queremos más queremos más sí te digo que cuando llegan los días de grabar estas cartas yo estoy ya de qué tal era hoy qué tal era hoy qué ganas de ver después de toda la semana claro y encima el vino y ya vamos a acabar aquí colocados que te digo queremos disolvente pero algo más a hacer algo más a hacer pues nada nada más no puedo parar tío no puedo parar de oler todas una y otra vez una y otra vez la miel riquísimos todos riquísimos a vuestra salud salud nada dar las gracias sobre todo a todos los que poquito a poco vais haciendo crecer el canal porque vamos viendo bueno pues para la gente 86 suscriptores pues será una puta mierda para nosotros pues puede crecer de la nada y que 86 personas estén ahí pendientes de lo que hacemos o bueno a todos los que estáis detrás apoyando con vuestros comentarios y tal infinitas gracias que no estéis viendo el vídeo tanto como estás haciéndolo exactamente seguir disfrutando de la perfumería y sobre todo animamos a probar perfumes para eso estamos aquí exactamente para dar nuestra opinión de lo que olemos intentar intentar trasladar lo que nosotros olemos y haceros disfrutar nada suscribiros ya sabéis un me gusta un comentario toda ayuda es bienvenida y un saludo nos vemos en el siguiente vídeo chao